La Coordinación de Comunicación del Ayuntamiento de Zacatlán emitió un boletín extraoficial donde se refiere que sujetos a bordo de una motocicleta dan muerte a un hombre en Atezca. Un masculino resultó muerto en la comunidad de Atezca cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon sobre él mientras comían en un local cercano a la laguna. Se trata de Hugo H., de 42 años de edad. Se sabe que un elemento policíaco que se encontraba en el lugar, porque se trataba de su día franco, resultó con una herida de bala al tratar de repeler la agresión. Para su conocimiento, la persona fallecida fue trasladada por sus familiares a Cruz Roja, donde a pesar de intentar reanimarlo, Hugo H. ya había perdido la vida. Señalan que las autoridades correspondientes ya realizan investigaciones. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales Gracias por ver el video.